VIRTUAL MAN, KLOKE, OMAGA SIEMPRE TIERLA, SIEMPRE TIERLA, SIEMPRE TIERLA SIEMPRE PARANOIA, SIEMPRE QUELOBA VIRTUAL MAN ROOP 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 DE F魚 ROOP Geero guchic cuando muera seré un guchico GACHICOS And dos y corrom, me estoy volviendo loco Pero conÃse Y EN es yo, y me estoy volviendo loco To' de Vortey salen de free Y lo parto to' Quero guchic cuando muera seré un GACHICOS And dos y corrom, me estoy volviendo loco Pero conÃse Y EN es yo y me estoy volviendo loco To' deArthur sale de free y lo parto to' Stella Y es que cada día que pasa menos cueldo De nada me acuerdo Mis pensamientos muertos Dime el que Dime what you say Todo me da vuelta Vivo en un baby Busca a dar la 6 Llevo 16 En la casa de Case Dime que es lo que es No sabe a qué se enfrenta En mi mente todo grey No siento la pena Super hot Visto al money man Tengo una misión Díselo Fumo, lo gano Invítamelo Dale bro Soy el Fero Tu fiesta es una mierda Guademoli.com Y escuchas que hice Llego con el fapboy Metí, 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 metí Metí volviendo loco Metí, metí, metí Metí volviendo loco La moquita de loco Metí, metí, metí Quiero Gucci cuando muera Ser un Gucci, go Ando sin contra Metí volviendo loco Pero con Seguir en el joy Metí volviendo loco Todo el que se sale de free Y lo parto Co-bro Green, green Riffle money is king Dónde está el bechero Creo que lo perdí No sé cómo coño Ni lo hago aquí No me encajo bitch Yo quiero abrir mi Yo le pido Deja chao Tú deja chico Cuando el amor bueno Al final se me queda chico No me pulsa Tiene el cañón Díselo manito Todo lo que tú tengas Con un tema Te lo quito Mucha paranoia Tengo ya el cerebro frito Tiene dos fiestas de tres días Y empezó como un ratito Quedan cuatro Parte uno despacito Voy locario Hay champán en mi vasita Quiero Gucci cuando muera Ser un Gucci, go Ando sin control Me estoy volviendo loco Pero conseguí en el joy Me estoy volviendo loco Todo el Kayser sale de free Y lo parto To' Bro Tiene dos fiestas de tres días 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 Gracias.